¿Hay mitos sobre el papiloma humano? Dentro de los mitos que tiene el miedo que le tienen las personas a la vacuna, que piensan que porque se pongan una vacuna van a desarrollar la enfermedad. Otro de los mitos que tiene es que solo piensan que el virus del papiloma humano se transmite con la penetración cuando hay papilomatosis faridia. Eso es un mito también. Otro de los mitos que tiene es que si la niña no ha tenido relaciones sexuales no tiene que vacunar. Sí, eso se dice. Sí, eso se dice. No ha tenido relaciones sexuales y para qué se va a vacunar. Como que la vacuna no funciona si ya ha tenido relaciones sexuales. También uno de los mitos también que existen es que creen que la vacuna es como tratamiento cuando no es así. Si usted tiene ya el desarrollo de la enfermedad, tiene otro tipo de tratamiento. La vacuna es preventiva, prevención primaria.